El lluvio de su carta, el bastón de su hombro, los quebrantaste. Este 21 de noviembre en la Catedral Basílica de San Miguel se celebró la Misa Solemne en honor a la Patrona Reina de la Paz, en el marco de sus festejos patronales del departamento. En el marco de esta pandemia, cuando hay tanta angustia, tanta incertidumbre, la Virgen de la Paz y Monseñor Romero son los únicos que nos pueden dar mayor espiritualidad para soportar esto. El desarrollo de la Eucaristía fue diferente a los años anteriores, debido a la implementación de las normas de bioseguridad por el coronavirus. El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, hizo referencia al cumplimiento de ellas. Y ahora esta misa se ha dado en una nueva normalidad, a un 50% de lo que correspondía en años anteriores, pero quiero felicitar a la gente porque ha acatado las medidas y las recomendaciones. La Eucaristía fue celebrada por el obispo Fabio Colindres, quien pidió al creador por el consuelo de los migueleños afectados por el COVID-19 e hizo un llamado a mantener viva la devoción y el fervor por la Reina de la Paz. Informó para laprensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.